Ya, listo. Estamos en la excavadora, ¿no? Ya. Cuando accionas el heavy lift, en primer lugar, ¿de dónde lo activas? Desde la cabina, ¿no? Entonces, es como un ganchito, ¿no? Accionas en el ganchito y lo que haces es dejar pasar esta presión que viene desde la bomba piloto, ¿no? ¿Llega hasta acá o no? Normalmente está bloqueado. Cuando activas, energizas este solenoide, se mueve y... Ah, perdón. Esta es marcha recta. Perdón, perdón. Me confundí. Esto de acá. Ya. Cuando activas, este solenoide heavy lift, deja pasar la presión piloto y se va a sumar a quién? A la tensión de la válvula de alivio, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si esto está seteada a 3.500 más la presión de 100, ¿cuánto? Entonces, tiene que generarse una presión de 3.600 para aliviarse. Por eso, cuando este, el valor de, con heavy lift, este, es mayor que cuando no se activa el heavy lift. Ya. Listo. Muy bien.